Hoy dejo de lado mi candidatura a la presidencia de Bolivia para cuidar la democracia. No es un sacrificio, es un honor, porque lo hago ante el riesgo de que se divide el voto democrático entre varios candidatos y que a consecuencia de esa división, el más acabe ganando la elección. Lo hago por la unidad de los que amamos la democracia. Lo hago para ayudar a la victoria de los que no queremos la dictadura. Y lo hago en homenaje a la lucha que ha sostenido el pueblo boliviano para que se vaya por siempre la dictadura. Si no nos unimos, vuelve Morales. Si no nos unimos, la democracia pierde. Si no nos unimos, la dictadura gana. En suma, hoy dejo de lado mi candidatura en homenaje a la libertad y a la democracia. Lo que está en juego en esta elección no es poca cosa. De verdad, está en juego la democracia en Bolivia. Necesitamos dejar de lado las diferencias que tenemos entre los bolivianos que amamos la democracia. Y necesitamos construir codo a codo, con coraje y unidad, la libertad que Bolivia y que nuestros hijos necesitan. Quiero llamar a la unidad de los que creen en la democracia. Y el mejor modo de hacer este llamado es dejando de lado mi candidatura y pidiendo a los bolivianos de todo el país que apoyen la unidad. También quiero agradecer a las personas que me han acompañado hasta aquí en la candidatura. Agradezco a la Alianza Juntos. Agradezco a los candidatos a la Asamblea. Agradezco a los compañeros en cada rincón del país. Agradezco todo el cariño de tanto ciudadano que me ha apoyado. Les agradezco de corazón. Les agradezco la comprensión con este momento histórico y con la decisión de dejar de lado la candidatura. Finalmente, le pido a quien vaya a ser el candidato democrático para enfrentar al MAS que conserve algunas cosas importantes del legado que hoy estamos dejando. Le pido que conserve los bonos. Porque gracias a los bonos, Bolivia se ha convertido en una sociedad basada en la solidaridad y enfocada en las familias. Le pido que conserve la pacificación. Le pido que conserve la estabilidad económica. Le pido que conserve el 10% del presupuesto para salud. Y le pido que conserve el coraje que hemos tenido para luchar por la democracia y la libertad. Seguiré en mis funciones como presidenta, cuidando a todos los bolivianos hasta la instalación de un nuevo presidente electo. Y seguiré haciendo este trabajo con la misma energía, coraje y firmeza que ha caracterizado a este gobierno desde el primer día. Especialmente ante las varias crisis y retos que hemos enfrentado y que hemos superado. Bolivia tiene futuro. Vamos a salir adelante. Que Dios los bendiga.